Hoy, en cada rincón del mundo, las personas esperan grandes niveles de flexibilidad y conveniencia cuando se trata de hacer compras. Y en el rubro de la hospitalidad, esto es doblemente cierto. En promedio, dos de cada diez viajeros desisten de hacer una reserva hotelera si el alojamiento no les permite usar sus métodos de pago favoritos. Y es que estos son factores clave en los últimos años e influyen notablemente en la elección final del viajero. En general, la tarjeta de crédito es por mucho el método de pago más decisivo. Tanto así que el 74% de viajeros afirma que influye en su elección de reservar un hotel. Y si bien se podría creer que su uso es más popular entre los jóvenes, lo cierto es que son los mayores de 54 años quienes más las eligen para pagar sus reservas. Los Millenials y Centennials alternan la tarjeta de crédito con otras opciones como servicios de pago digital o billeteras móviles. Además, a un 75% de viajeros le resulta importante que el hotel le ofrezca la posibilidad de dividir los pagos entre varias personas. Dicha modalidad es especialmente demandada cuando se trata de viajes en grupo de amigos o familiares en los que un 33% decide dividir los gastos y pagar con alguna opción que no sea dinero físico. Como vemos, las modalidades y alternativas pueden variar según la edad. Lo que no cambia es la importancia de proveer métodos de pago variados a los viajeros. Para conocer más acerca del tema y las últimas tendencias del sector, visita turismoin.pe Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú